Soy Dereo y nos vemos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 5 ya de esta serie de Pokémon y Trashlock Y antes que nada, bueno chicos, no he curado el equipito, ¿vale? Vine ayer de viaje, hoy he hecho directo, así que... Bueno, voy miradito, pero antes que nada quiero enseñaros una cosa que me hace muchísima ilusión Aún está envasada, pero tengo ya la calculadora, con lo cual... En breve, si todo va bien... Podré traeros ya por fin contenido de Switch, con lo cual eso me hace, la verdad, me hace bastante ilusión ¿Para qué engañarnos? Porque, hostia, me apetece jugar bastante en Unite, me apetece meterme al VGC en Espada y Escudo Así que espero pronto poderos traer contenido nuevo y divertido, que creo que puede molar bastante Cositas, mañana también os haré un vídeo, mañana sí que tendréis vídeo, pero no será de la serie, sino será un vídeo un poco explicativo, ¿vale? Para explicaros una cosa que vamos a hacer en breve, es un extensible que va a ser, pues nada, en tres días más o menos Así que nada, nos va a hacer tutorial al profesor Ciprés, la cosa es que nos han dicho... Nos ha dicho Ula, que lo teníamos accionado en el directo, que los Pokémon que nos ofrece el profesor Ciprés son una mierda Pero bueno, nosotros, nuestro equipito, estamos contentos con el equipo que tenemos Sabemos que no habrá mucha calidad, pero vamos a sacar el máximo provecho de nuestros Pokémon Así que Ciudad Luminalia, hostia, claro, como son las 8, está muy bonito el cielo, ¿eh? Qué guay Vale, la pregunta es, ¿me voy a perder? Ah, no, me van a llevar ellos, ¿no? Creo que sí Ah, no, vale, está ahí, está ahí, me indica que está ahí Vale, perfecto Tenemos que curar porque hay que pegarse de palos contra el profesor Si no recuerdo mal Con lo cual tendremos que curar Y tengo ganas de ver la elección del Pokémon, ¿eh? La verdad es que tengo bastantes ganitas de ver qué Pokémon pillamos Eh... ¿Esto qué es el centro de Pokémon? Ah, esto es una cafetería, tú Pensaba que esto era el centro de Pokémon Ah, ¿qué? Esto es el centro de Pokémon Ah, me gustó otro café ¿Dónde está el centro de Pokémon? Porque yo pensaba que al tener el techo rojo era el centro de Pokémon, eso, pero no, no lo era Eh... ¿Es esto? ¡Esto es el centro de Pokémon! Vale, bien, bien, bien Ok, vale, ¿por qué le he dado al PC? Porque soy tonto No hay otra respuesta Acordaros que nos salió ese pedazo de combi macho Increíble que nunca va a poder evolucionar Con lo cual nos llena el orgullo de tenerlo en el equipo Y gracias por esperar, gracias a ti por curarnos La cuestión A ver... Eh... ¿Por dónde estaba? Ya me lo he solicitado Aquí, ¿no? Para A ver, no sé qué punto estará de complicado los combates aún Creo que aún van a ser asequibles Ya es lo que os dije Que cuando nuestros Pokémon sean primeras evoluciones a uno, segundas Ahí es cuando se va a complicar Cuando se empiecen a sacar cositas chetos Ahí se nos va a complicar y bastante Vale, ahí está Ah, no, esto no es Vale, pues es la planta 2 Vale, pues subimos Vale, planta 2 Este creo que es el sitio Espero que sea este Sí, este Vale, ahí lo tenemos Hola, profesor Ciprés Por fin nos conocemos Eso es verdad No nos conocíamos Encantado Un placer Muy bien, sígueme A ver qué nos puede ofrecer El señor Ciprés Bueno, dirá que nos pegamos de palos Pero no, si nos hemos divertido mucho 31 pokémons Somos bastante buenos, 31 pokémons Sigue así, ok Tienes algo, perfecto Vale, ok Vale, ahora van a llegar Todo el mundo, bien, toda la Cinemática, toda la teagársela con patatas Pero bueno, ahora sí Combate Empezamos, vamos ya A ver que tiene, creo que tenía los 3 iniciales Los 3 O monitos, tenía monos No, los iniciales, Bulbasaur Vale, aquí lo guay Del juego original es que te da El Kirin entre estos 3 Lo malo, que acabamos de empezar con un Goldin Hostia, éramos bastante débiles a un Bulbasaur Vale, tenemos Hula que tiene Tornado Así que vamos a cambiar a de R Vamos a meter aquí a Hula Y a ver Que tal Drenadoras Ay, que puerco Que asco Que asco Que asco Que asco No me gusta esto Vale Tornadita A ver cuando quitamos Buah, quito una mierda La cazo Verás como nos la lía el Bulbasaur Nos la va a liar Es que con las curas de los Drenadoras Creo que no lo mato de 3 golpes Vale, creo que sí Látigo cepa Lo va muy bien Que como quita Vale, creo que muere Uy, a ver Vale, tiene que morir 100% Ve que muere Vale, Bulbasaur muerto Uf, paro Le queda Squirtle y Charmander ¿Verdad que no están evolucionados? Creo que no Vale, ADR al 11 Cornada Vale, bien Cornada está bien Sun 65 Está muy bien Voy a quitar Hidro Chorro Voy a quitar Hidro Chorro A ver, ¿a quién me querrá sacar ahora? No lo sé Gruta al 9 Ahí está Squirtle ¡Ay, que estamos en mantener! Mierda Vale, a ver ADR debería estar bien Con Squirtle Porque lo puedo aguantar Podría haber metido Doctor tal vez Pero... Es que me pegan Y ADR le pega A poco a ese tío Ahí está Ahorita agua Vale, ADR Aguanta bien Efectivamente Vamos con Cornada Vamos a probar la Cornadita 65 de potencia Está bastante bien Bueno No le hemos quitado mucho La verdad Placaje Nos he quitado 5 Ok Otra Cornadita Vale Por desgaste Terminamos ganando nosotros Y más sin meter ático Porque he visto La guasa especial Aunque Placaje Es físico Pero bueno Otro Cornada Vale, bien Placaje Placaje Y da 7 Vale Y el último Es el de tipo Fuego Es un Charmander Vale Charmander No debería suponer Ningún problema 1 al 13 Perfecto Ataque rápido Genial Un ataque con prioridad Siempre viene bien Ahí está El Charmander Que no podemos cambiar Porque estamos jugando Con mantener Vale Zenku Vale Aquí todos tienen Para pegarlo Vamos a meter a Zenku Zenku debería fumarse Un Charmander Le pega un lanzarrocas Y lo tiene que tomar Así que vamos a cambiar Y sacar nuestro Nosepass Gruñido Esto ya no me gusta La verdad Vale Lanzamos una roca A la cabeza Ascuas No me quemes Por favor Vale Bien No me quemas Lanza rocas Castañón Porque estamos intimidados Que si no Lo matábamos Pantalla de humo Ay que asco Que asquito Encima fallamos Estupendo Me la baja una vez La precisión Y fallamos Vale Arañazo Nos ha hecho Literalmente Los 4 ataques Que tiene Gruñido Pantalla de humo Arañazo Ascuas Son los ataques Este Charmander Que de hecho Debería haberle hecho Otro ataque Porque la farroquacia De por si Ya puede fallar Claro Debo hacerle Placaje Que creo que Tiene menos Probabilidades de fallar Y estaremos mejor Me quito 4 No está mal Lo que pega Este Charmander Supongo que me habrá salido Buen ataque especial Porque vaya hostias Que me está pegando Vale Zenku ¿Vas a hacerte Algún ataque? Vale Bien Tocaba ya Tocaba acertar Charmander muerto Y ganamos Vale Se viene elección Chicos Se viene Elección Vale Se viene Elección A ver A ver Que opciones Nos deja A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Igliboof Centred Olediva A ver Creo que el mejor Es Igliboof Porque va a pillar Nada Igliboof 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 Claro Pero evoluciona Con piedra Este creo Pero si no está Randomizado Creo que alguna piedra Vamos a conseguir Es que Furret A ver Furret puede estar bien Pero Creo que nos vamos a quedar Con este Igliboof Ahí está El Pokémon Bebé Charmander Vale Seleccionamos a alguien Para transferir a PC Pues De momento Vamos a seleccionar a Groot Vale Y recibimos Este Igliboof Que se va A llevar El motecito De Iborra Muchísimas gracias Iborra Tío Por el apoyo Te llevas Este pedazo De motecito Ahí estamos Bien fresco Vale Ahora que ver Puede ser muy interesante Igliboof Charizardita Ahí Para Igliboof Bien Oye Sabéis Que obviamente Tenemos igualmente Prohibido Las mega piedras Pero bueno Vale Ahí está Vienen los otros dos Y ahora ¿Qué hacer? ¿Qué nos va a explicar? Que lo disfrutaremos Que nos lo pasemos super bien Mega piedra La verdad es que Lo de las megas Fue la hostia Chicos Lo de las megas Fue una cosa increíble Mola mucho Lo de las megas Podrán decir lo que quieran De que este juego Es muy fácil Y lo que quieras Pero las megas A mí Me marcaron Un antes y un después Las megas Están muy guapas Además Así que es verdad Que es lo de siempre Que hay algunos Pokémon Que ya están suficientemente Chetados Como para que les dieran Una mega Cierto Pero bueno Hay un poco Tiempo para todo Vale Ahí está Lyson Es que en verdad Ya tiene pinta De villano Con este color Así rojito Combinado con el negro Ya tiene pinta Tiene pinta De tramposo Vale Ahí está Lyson Ok No importa mucho Tu vida La verdad Vas a convertirte en malo Así que ya nos pegaremos De palos Lyson tendrá buenos equipos Tendrá megas Y mierdas Y nosotros Sin megas Vamos a comernos Los mocos Vamos a tener que aprender A jugar Tranja Pero bueno Ahí está Muchas gracias Por hacerme perder el tiempo No Dejarme Nos vemos luego Perfecto Quiero hablar contigo Esto Tenemos que ir Al café Hablar con La señorita Serena Otro que quiere ir Al café Pues nada chicos A tomarnos Cubatas Al café Otra vez Con animática Gracias por acompañarme Chicos No podía haber salido Yo solo Vale Bien Ok Vale Pues Ahí estamos Boulevard Sur Eh ¿Por qué no va mi muñeco? Vale Ok A ver Profesora Hay profesora Enfermera Sí profesora Cúrame Por favor Curamos A nuestro equipo de 6 Vamos a mirar A nuestro Iglebuff A ver como es Ya os digo No me acuerdo Si la primera Es piedra lunar Creo que la primera Es nivel Y la segunda Es piedra lunar O amistad Será una cosa De estas Seguro Y borra A ver que tal Como ha salido Y borra Canto puede estar muy bien Buen nivel especial Mal en velocidad Buena naturaleza Me gusta Gran encantabilidad Pues está bien Me gusta Es un buen Pokémon Chicos Vale Creo que nada Te voy a ir a capturar Tenemos Pokémon Tenemos 7 Yo creo que con 7 Deberíamos poder capturar Vale Entonces El café Aquí está Nos va a pedir una cita Chicos Atentos Atentos que hemos ligado Con nuestra vecina Se viene Momento romántico Uy mira Lyson contra la campeona Dianta ¿Veis? Una campeona Que podría haber sido Muchísimo más Y es pochilla Es pochilla La verdad Podría ser una Una campeona Muy potente De hecho En todos los juegos Te enseñan el campeón Antes de tiempo Si no recuerdo mal Creo que En todos Lo ves A ver En blanco 2 Creo que Iris No No sé si sí Pero te lo enseñan En la primera Con lo cual Más o menos Cuenta como si Te lo hubieran enseñado Pero ¿Quiénes sois vosotros? Hombre Yo soy Adi Encantado Un placer Ah ya está Vale De que quería hablar Compitieramos para ver Quien es Mejor entrenador Ah Yo pensaba que quería Habla cita con los otros chicos Bueno Me hemos fracasado No pasa nada Ya encontraremos El amor de nuestra vida Con 10 años Vale Creo que teníamos que ir por aquí Ruta 5 Si Whatsapp A ver que tal Soy Benny Estoy en la de ruta 5 Vale Tendremos que Capturar aquí en ruta 5 A ver que nos sale Vale Ruta 5 A ver Que tenemos aquí De primer Me cago en todo Tío ¿Qué pasa colega? Buen rollo Bueno Pues Deja tu colega Un poco Que capture Su primer Pokémon de ruta Por favor La verdad Que buen rollo Te ha dado Buen rollo Muchas gracias Por darme buen rollo Buen rollo Ya está Vale Muchas gracias Me piro vampiro Gracias Vale Pues Vamos a ver Que podemos capturar aquí Bueno Pues Otra animática Lucario Por favor Déjame en paz Claro Lucario No se si está random Creo que no Pero igualmente Lucario Sin estar random No se la vale Lógicamente Un Lucario Está muy ok Muchas gracias Lucario Gracias tío Que vaya muy bien Si si En la siguiente Nos vamos a pegar Tres palos Contra la de los cocares Vale El tipo lucha Siguiente ¿Qué tenemos Para el tipo lucha? Tenemos un volador Vale Vamos a ver Por primer Pokémon de ruta Primer Pokémon De ruta Es Summigo A ver Creo recordar Que no tenemos Nada de tipo Eléctrico Así que No está mal No vamos a hacerle Un feo a un Minun O sea Ningún le vamos a hacer Un feo Pero Quiero decir Que puede entrar En el equipo Puede estar interesante Nos gruñe El Minun Esto Bueno No le puedo matar Ni de coña Tiene onda Truenos Está muy bien Es imposible Que lo mate De esto De un golpe O sea No tendría Lo que Vale Vale Otro bofeto en lodo Refuerzo Perfecto Vale Otro bofeto en lodo Genial Bajamos Previsión Vamos a pegar El tercero Y vamos a probar Con Bols Ya está Ok Bolsita Vamos allá Pokébol Vamos a por Pokébol Y a ver Si este Minun Se captura Vamos allá Bueno Ni una vuelta Estupendo Va a ser más complicado De lo que pensamos Eh Bofeto en lodo A ver Tiene la previsión Tan bajada Y que apenas Me hace hasta la guanta Que voy a pegarle Otra más Voy a pegarle Otra más Y asegurarnos De que la siguiente Pokébol Va a ser La que lo va a capturar Vale Creo que Tenemos Canto Con Iglyboof A malas Vamos a probar una Y si no se captura Metemos a Iglyboof Metemos Canto Y empezamos ya Un poco Adormir Vale Minun A ver si te vienes Uno Dos Tres Minun Atrapado Vale Pues este Minun Se va a llevar El moterito De Tiburón Muchísimas gracias Tiburón Tío Por el apoyo Flamer además Sube al 12 Bien 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 ADR también Mucha experiencia A un Minun Tío Bien Bien Vale Pues Minun Pokémon Ánimo Los dos serán Pokémon Ánimo Eso no lo sé Si Minun Ni plus Por cierto Os gustan estos Pokémon Chicos A mi no mucho La verdad O sea Está guay Tienen su gracia Pero No sé que deciros En fin Vamos a ir dejando Este episodio por aquí Espero que os haya molado Si es así Me gustaría que dejarais Un pedazo de like Suscribiros si no estáis Compartid Y os agradece Un montonazo Y nos vemos mañana Con el próximo vídeo Chao chicos Chau 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 Chau